...y los verdaderos artífices de todos, porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y les brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección, donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra, donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia, para eso tenían que creer, ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie. Unidos somos uno, ya no hay temor y somos todos tricolor, un sueño, somos el cuadro. No hay temor. No hay temor. Unido. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vas a saber lo que es el barro? Si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral. ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo? Si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estabas solo. ¿Cómo vas a saber lo que es el arte? Si nunca, pero nunca, inventaste una rama. ¿Cómo vas a saber lo que es la música? Si jamás cantaste desde la popular. ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia? Si nunca te sacó tarjeta roja, referí localismo. Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio? Si jamás te fuiste a descenso. ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio? Si nunca hiciste un gol en gol. ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar sin llorar? Si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida? Si nunca, jamás, jugaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.